Música Una vez que entras al posgrado, aprendes como la tecnología te puede apoyar para que esos modelos se vean realmente potentes a través de algoritmos que son realmente muy eficientes y entonces pueda ser un modelado más potente y más eficaz. Estudié la maestría en inteligencia analítica. Muchos de los beneficios que mejora la maestría es obviamente laboral, tengo un nuevo cargo. Mi experiencia en el uso de las herramientas de SAS me fue de mucho beneficio, no conocía yo las herramientas, las aprendí dentro de la maestría, les encontré un valor muy amplio y muy fácil de manejar. La verdad es que dentro de los cursos de SAS te dan toda la parte teórica y dentro de la maestría te ayudan a implementar todo eso dentro de tu vida laboral. Yo recomendaría a todos ustedes que pudieran tomar esta maestría, aquellos que estén interesados en toda la parte de estrategia, en toda la parte de planeación y sobre todo si tienen como esa cosquilla de aprender muchas más herramientas que son SAS que hoy día ya están en todos los ámbitos financieros y de aseguradoras.